¿Eres tú? Los ojos cerrados, bajo la lluvia. ¿No me imaginaste que harías algo así? Nunca te habías visto como... No sé cómo describirlo, como una de esas personas a las que les gusta la luna o que pasan horas contemplando el mar o una puesta de sol. Seguro que sabes de qué gente estoy hablando. Tal vez no. ¿Cómo me vas a querer tú, si no me quiero ni yo? Solo le lloro a tu foto y a mi blog. Toma un disco en lugar de una canción. Un viaje a las entrañas de este oscuro corazón. Aquí lo tienes, depresión, el dolor de mi pasión. Si no me crees, préstame atención. Escaseo como escasea el perdón. Tengo las llaves de esa puerta a tu cuarta dimensión. Vine a por lo mío. Hace cuánto no me ves, estoy jodido. Gracias a vosotros sigo vivo. Por mi madre, por mi hermano, por mi click y por los míos. Me dejo la piel en esta mierda desde crío. En mi mundo de los sueños incumplidos. Me sobran los clientes, me faltan los amigos. Sigo igual, igual de distinto. A veces me derrumbo en mi cárcel de cristal moribundo. Pasando de la vida, pasan los segundos. Si estuviéramos juntos, susurros al oído. Estoy aquí aunque tú ya te hayas ir. Porque lo mejor siempre queda en el olvido. Tú eres feliz con cualquiera menos conmigo. Nunca me lo dices, nunca te lo digo. Que te quiero sin dinero, ni mentira, ni motivo. Para siempre no, yo no lo he escrito. Para siempre no, no lo he escrito. Tomas mío, depresión, sobre el estudio. Que quede entre tú y yo. Siéntelo por ti, no es lo que quería decir. Mi rap. Tengo mis ruinos, relíbulos, las comidas para mis reyes. No te hablas mierda, mírate a lo mismo. IH, IH, no tiene ruina. Ah, ay, me первas tardes. Sí, 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 sí. Gracias por ver el video.